Para mí la inteligencia límite es que nos cuesta hacer las cosas y al cambio del tiempo las vamos consiguiendo. A mí me ha cambiado la vida Adisley porque antes no dialogaba con las personas, me costaba dialogar. Para mí Adisley significa que me está preparando para el día de mañana ser autónoma y valerme por yo misma. Yo he llegado a entender lo que era la discapacidad intelectual cuando entré a Adisley. Hace muy poco, no entendía muy bien. Antes no tenía nada de amigos, nada, nada y ahora ha sido todo genial. Ha ido todo para bien. Me oriento muy bien por la ciudad, soy introvertida y me expreso muy bien, me expreso adecuadamente. La discapacidad intelectual, inteligencia límite, pues que a mí lo que yo quiero hacer es hacerme conocer, que me conozcan todas las personas porque ahora mismo parece que somos invisibles y nos tenemos que dar a conocer. Pues espero que cambie la mirada hacia la sociedad.